Dulces sueños mis Veo el terror en vuestras mentes Hoy desciendo a vuestro mundo que vais Entregadme ya las almas disidentes En mi hermana os encontráis Y en mi poder estáis Escuchadme, estúpido, sin credulón Yo puedo adivinar lo que pensáis Y destruiré a todo aquel que no se riza a mí Hermanas, ¿dónde estáis? Tendréis lo que buscáis Tristes, vais a parar A lo que hicisteis Que quedarán Nuestras almas, patrías, piedras Por siempre, 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 siempre Puedo navegar por las torrentes De lámparos y tristes Me darán, me darán, me darán Poderes como renaculadas Me darán, me darán, me darán Y yo te tengo En los que enamoras como un ídolo Puedo puse un poder y su libertad Me enfrento a un titán y puedo darle una lección Es lo que hay En el Nirvana es donde se encorna Oh, me gusta ver la brisa marina Oh, me gusta estar cerca del mar 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 Oh, me gusta estar cerca del mar